y ahora ahora ni siquiera va sólo agarra chorito de joel él es cierto que me va en la moto a comprarme servido rapidito al pomado el bosque es tu primo el joel a veces a veces me ha dicho tico va que a veces allá está en la casa el bicho jugando y le cae la mensaje de la mayeli es que la nadie le quiere que le vaya a comprar comida pupusa en la noche escucha 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 con que sabe la vez la vez pasada del plato el papá de abajo estaba le cae el mensaje la suegra la suegra gracias la vez y porque aquí me negaron la comida la comida a la comida todavía me dijo no me dio quiere que vaya en mi moto no pero no creo que te ha dicho eso porque una pasmado la mayor siempre agarra alguien de pasmado tiene maña andan o lo agarró de pasmado hasta que yo le dije a nada no le dio me dan a no voy a saber lo que nadie está haciendo que está utilizando más con necesito un favor cuando una no recién compró la primera moto hay no si no paraba aquí para el servicio pared arriba para luego no despertó y debo de hacer los paros luego viene el pasmado el agarró al diablo de mensajeros yo soy testigo como agarraba para que te fuera a comprar más favores mandado y luego llegó al otro pasmado de henry de henry franklin también franklin franklin venía venía venían ayer y franklin no tráeme esto franklin allá andaba en la moto para arriba y para abajo no nada como dios el dios para la gasolina luego vino el pasmado de henry y ahí es peor porque con ese moto en carro papá en carro pero no así va luego vino el pasmado de henry viene el pasmado de henry quien al mango ya decía henry vamos a mago allá y va a tomar el enriana comprarme una pizza hasta cara sucia papá hasta cara sucia ahora preguntarle si les daba por lo menos un dólar para gasolina preguntarle y ahora y ahora resulta de que ya no está henry ahora está el pasmado a veces veo que a veces veo hoy como que fuera un mendigo le regalé un plato de comida como que fuera un acabado como que fuera un vagabundo le di para el plato de comida y que va a hacerle nada me veniste vamos a almorzar le dije va aprovechando que me diera raíz y lo iba a invitar al almuerzo y ya estando allá estábamos comiendo y o por qué no comer pues comer le digo yo que no te gusta la comida porque no me dice que me está escribiendo la gente es que me dice imagínate ahí están brava mente si no es la náyeli en la yen y me pero si no la cuca pero la yen y la yen y el nombre de la cuca porque sabe que congelito pues iba entonces usa sus instintos de suegra para utilizar al pobre ajo el pasmado porque la cuca se sentó a la parte dejo de la micro y para que sólo utiliza porque cuando entonces cuando ella se pasa cuando ella se pasa y que iba a sacar dejo el ya se hicieron unas miradas de la gente y volvió a la conversión dice ajá va a hacer algo entonces a mi mami no le gusta eso entonces por eso mejor le digo porque yo ni la volví a ver me pasaba enseñando cosas en el celular a la melisa quería que vota guitarra para que hoy se sentará yo yo estaba sentado a la parte de joel de la mesa me dijo molestando cambiamos tico y yo tengo que yo por mes estar a joder de mole no pasa nada llegamos nos volvimos a montar tico estás estorbando quítate déjale el asiento a la melisa quítate tico dale para allá también para bien y así se escuchó bien despreciativo el plato de comida es como como un chucho le dio un plato de comida al perro o esa escupida le doy a chucho para que coma también a chelito quien dice cuando va de extra con el chelito chelito a usted le toca con el boom sola se lo deja todo el día camarada yo le pregunto chelito le ayudo y él es igual que papi chubar porque papi chubar es testigo que yo le he preguntado y él me dice no yo lo voy a dar y no le dice no es verdad chubar por lo menos ahí es machista digo a mi un tiempo si me había agarrado a mí para lo que sí le he pedido favores a veces porque si necesitaba que lo haga un hombre es por ejemplo cuando hay algo en la casa que es así cuando tu mamá tiene necesidades que necesito de un hombre pero yo lo solo cuando es de algo de electricista porque él se la lleva que sabe de eso se la lleva que yo sea testigo que sirva pero eso no lo sé o sea después de que le vas a ver el aire le vas a ver la corriente te vas a ver todo te dice se la lleva no es que se la lleva porque hay muchas veces que se me coja a las mujeres por lo menos usted da algo para el almuerzo no, nada, nada, nada pero por qué no me piden no, pero yo le he comprado los platos de comida para como decirle platos de comida igual porque sólo de plato de comida vení vení, vení chile ya le hice el diario que le diga que sí por lo menos hicimos un aire tránsito es tan bueno así del seco vaya Chérito aquí están diciendo que a vos igual que a Joder, la Nayeli solo los utiliza de choleros no lo que pasa es que su buena onda con todo ahora decime ahora decime por qué no agarra otro pasmado porque ahora voy a joel pues claro papá ella sabe con qué pasmado lo hace y ahorita estaba diciendo porque se deja dios el hilo eso es lo único pasmado es que cada vez que la lana y élite de cómo hacer chelito chelito eso se llama no se llama lorcito lorcito amigo llama eso chelito chelito me trae me trae ese rastro que está ahí papá pero miren la que tiene otro pasmado aquí es la vez y pues la tico vaya quien tiene otro pasmadito así es la vez y mejor amigo no a ti o sea que voy a utilizar a tico no más cuando te conviene porque cuando él quiere un favor yo también le hago un favor y cuando él quiere un favor yo te he hecho bastantes favores pero depende de quien sea porque yo le hago favores como que nada cuando 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 damos por allá que te decíamos nosotros cuando tenés necesidad pero si es mirar tico ocupo conectar allá el agua si no porque si yo le digo tico mira esto aquí va porque yo sé que si está tico ahí o sea el primero que soy obviamente el primer palmao que está no ya estoy entendiendo no que culpa que estés de primero pero no pero cama o sea es igual de aquí porque si yo necesito un favor yo se lo hago y así va vaya a ver si como como dijo la nayel y como lo tiene babiando la vez y se aprovecha sólo cuando necesita